Es hora de ver el mundo con los ojos de niños en La Toma, que es un corregimiento de Suárez en Cauca. Los habitantes están dando todo un ejemplo de reconciliación y de construcción de paz. Crearon una estrategia didáctica en la cual los adultos le recuerdan a los niños que aunque hubo una época en la que la esclavitud y la violencia los tocó, hoy pueden sembrar un mejor futuro valorando su cultura y defendiendo sus derechos. En el corregimiento La Toma, al norte de Cauca, los violines de Guadua siguen sonando. Esta tierra que fue golpeada por la violencia y que sus habitantes heredaron de quienes huyeron de la esclavitud y se refugiaron aquí, ahora retumba con el canto de viejas y nuevas generaciones. Su melodía nos llevó hasta Santa Rosa de Lima, que más allá de una institución educativa es el reflejo de una familia y no solo porque la mayoría lleve el apellido Lucumí, sino porque se divierten en un propósito. Así como desde hace muchos años los acompaña la batea para trabajar en la minería, ahora los pequeños llevan esta batea que se podría asemejar con un parqués, pero que se la toman muy en serio. Primero elijo moderador para que lea las cartas y las preguntas. Digamos en qué año se embalsó la salvagina, cuáles son los derechos de nuestra tierra. ¿Por qué aprender esto? Porque ya nuestros saberes se están perdiendo. Y para recuperarlos, los protagonistas son ellos, los sabedores de la región. Hay que enseñarles porque en todo caso hoy estamos, mañana no estamos. El juego tiene cinco componentes, medicina tradicional, territorio y paz, sabiduría, arte y cultura y tradición oral y escrita. En la medianoche se reza la corona. El recorrido pasa por datos históricos, costumbres, platos típicos y hasta sentir y hacer vibrar a otros con su folclor. Y una tradición oral que se hereda. Del cielo se desprendió un lucero y traía una luz muy luminosa. Era una estrella que Dios había guiado para alumbrarle a la Virgen Santa Rosa. Yo nací en la toma y en la toma siempre estoy. Y si nos colocan el agua, de la toma no me voy. Su iniciativa la acompaña UNICEF. Fortalecer el currículo, ¿para qué? Para que cada vez más, fortaleciendo su identidad, cada vez más niños se queden en el colegio, lo terminen. El propósito ya da resultados. Me gustaría estudiar una carrera que me sirviera tanto como en mi comunidad, tanto como para mí también. Otros como los integrantes de Remolinos de Ovejas, ganadores del Festival Petronio Álvarez en la categoría Violines Caucanos y el grupo Auroras al Amanecer, dan clases a los niños como esperanza para su cultura. Esto sirve para que no se sigan dando a las violencias y para que todos estén en paz. ¡Que no se acabe la traición de mi abuelo! Desde hace un año, ellos transmiten sus valores culturales como construcción de paz y hoy se enorgullecen de contarle a Colombia cuál es la clave. ¡La frantera, ven, salve!